Ok, a ver Ryumas, agarren, traen este, traen velitas wey, traen velitas, vamos a pedir posada wey, no, a ver les doy, a pinche Ryumas wey, a que pingas vienes, ahí están, agárrenlas, ay wey creo que te di todas wey, no mames, regresamelas Jajaja, jajaja, este wey, chale, espérate wey, acá no hay cosa, ahí está, cierra wey, hasta el lado de Ryumas, ya, 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 pinche Ryumas, todavía anda con esas madres de, ya las agarraste, agarra una del suelo Ryumas, también no manches, ponte, actívate Pégalele un pinche bistec wey, no mames, se vinculen Sí wey, ven wey, te voy a dar de comer wey Carne por vida wey Está bien que sea survival, pero pues no mames, ahí está, ahora sí, agarren su velita y vamos a cantarle las, las, este, vamos a pedir posada con la casa del Kraken, ¿vale? ¿Ya? ¿Tienes velitas o no tienes velitas wey? Jajaja Ay, ahí tiene ya, agárralas wey ¿Ya? ¿Cuántas quieres? Una wey, nomás con una pinche mano wey Y todos tienen que cantar, si no, mi madre Sí wey, si no, ahorita lo baneamos en corto wey Dale, ahí les va, eh Un, dos, tres, seis, oh, os pido Pero, pero, ¿qué vamos a cantar? Pues vamos a pedir posada wey Pinches argentinos, no vale madre wey Vamos a pedir posada, véngase pa' acá ¿Qué carajo es eso? ¿No sabes qué es pedir posada? No, os pido posada No, no sabe que es, no, pobrecita wey Pues bueno Sí, os pido posada Vamos a, vamos a pasar directo wey Entre santos, peregrinos Quédate wey, peregrinos Peregrinos Reciban este canto Yo no me las sé, wey Aunque es, ¿qué? Aunque es pobre la morada La morada Las las doy de corazón Ahí está banda Y what's up, por si es del desierto Welcome, carnales Bienvenidos a ser una vez más Un desmadre quién RedTubers Y en esta ocasión nos encontramos En la casa de adivinen quién Del pinche abuelo Kraken ¿Qué onda, abuelos? Saluda ¿Qué onda? Pues aquí estamos En otra serie de Minecraft Muchas gracias por la invitación Macteria No, pues nada wey Que te pinche aprietas tu calzón cabrón Pero bueno ya Anda el abuelito por acá Ya está el Mega Hunter Y bueno, vamos a saludar al Gusty ¿Qué onda, Gusty? Hola, Macteria Y también vamos a saludar A un miembro nuevo Un integrante nuevo De este rollo de RedTubers Al pinche este Riumas ¿Qué onda, Riumas? No, Riumas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papi? Pues nada wey Entonces, bueno, nada Ya lo presentamos Les voy a enseñar Cómo está la casa Del pinche Kraken por fuera Que este Ahora ya no hizo su pirámide De pierre y caca, ¿no? Ahora hizo una casa Bastante Pues posmodernista Por así decirlo Creo que es el término correcto Platícanos, Kraken Qué chingados Y bueno, ya la tiene armada Ya la tiene armada Por lo menos Sí, ya, ya No va a necesitar Cuatro o seis capítulos Para terminarla Sí, no Cállate, wey Fueron como doce capítulos, wey Platícanos sobre tu Esto fue en chinga ¿Qué es, wey? ¿Se lo copiaste al pinche Este, vegeta, wey? ¿Qué? No, pues es este Es una casa de dos salas Dos cuartos Pasan por aquí Cuartito Por acá, ¿no? Una habitación para dormir Otra Pues ahí meteré mis libros No sé Y esta zona pues Para formular todas las cosas Y tal vez haga un segundo piso Y ya Ahí está, banda De este lado Déjenme les enseñe en corto El terreno Que es la parte Donde va a estar el nuevo miembro El Riumas Este, ya aquí ya tenemos Este, delimitado prácticamente Su, este Su territorio Para que Aquí se haga su casita Le vamos a estar echando la mano Eh, todos en lo que podamos Eh, pues hay que regalarle Madera y así ¿Qué onda Riumas? ¿De dónde eres, wey? Wey De Colombia Ah, pues este wey igual También no sabía nada de De las posadas, wey Tenemos un colombiano Dos argentinos Y aquí tenemos un esqueleto Muérete, pinche esqueleto El Megahunter se fue a dormir Temprano Es una serie internacional Una serie internacional Como nunca La, más antes La habían pinche fucking visto Pues qué chingados Cantan en Navidad Villancicos nada más No sé, wey Pinches villancicos gringos ¿Qué cantan, wey? Ah Que me dan fierro Que me dan fierro Uh, uh En Argentina es Típico Cantar nomás Feliz Navidad Y hasta ahí Después de Villancicos Nunca escuché Yo Va En este año No, pues están Cabrones ¿Qué onda Riumas? Solo las películas Villancicos Qué triste Sí, ya sé Solo películas yankis Eso Riumas Riumas Y ustedes ahí en Colombia ¿Qué chingados cantan, wey? ¿Villancicos? No sé, wey Ahí en Colombia ¿Qué cantan, wey? En Navidad La canción del pitufo negro ¿La qué, wey? La canción del pitufo sabanero Ah Y nada más esa, wey ¿A poco no piden posada ni nada? ¿La canción del pitufo negro o qué? Abuela, 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 abuela Abuela Ajá La canción del La traigo negra ¿O qué dijo? Del pitufo negro O del La traigo negra La traigo negra Algo así, hijo La traigo negra Ok Ay, ay que me laggeé Ay que me laggeado Pues bueno, nada Las hachas son la neta No mames Ah, sí Las hachas están bien powerful acá, eh Y miren la casa del Gusti Ya le metió pinche este Todo el rollo ¿Les di un lagazo a todos? Sí, alguien Yo te escuché con lag Ah, sí Yo de por sí ando así Como que pinche laggeado Yo los veo con lag Ah, ya No, yo los veo bien Y pues vean mi pinche casa toda fea Que más bien parece Reclusorio Norte Esta madre Juanito ¿Qué pido con Juanito, güey? Ahí anda Ahí anda el pinche Juanito, güey Ya nos vino a buscar Y pues nada, banda Prácticamente era nada más Para darle la bienvenida Al pinche Kraken Que pues ya anda por acá Vamos a cortar el pinche pastel Esta es la casa de ¿Quién es esta casa? Esta es mía, güey Ah, esta es del bacteria Simón, esta es mi casita Este Es tuya y mía Si me la pides Es una pinche bodega, güey No mames No, güey Si le echaron tierra, güey Es pinches objetos Llenaron toda la mitad Casa de tierra, güey Ya no grabé, güey Pero este La llenaron de tierra Y estoy seguro Que fue el Kraken No sé por qué Tengo la ligera La ligera impresión De que fue el Kraken Aunque pensándolo bien El pinche Mega Ya se ha vuelto Bastante pinche Mega 1901 Entonces También puede que haya sido Ese güey Uno nunca sabe Error Puede ser Puede ser, puede ser Y pues bueno banda Recuerden que va a estar 24 horas el pinche server Para que entren y avancen Las reglas Pues ya se las saben banda Si nos vamos al Nether No nos chinguemos Las pinches verrugas No sean cabrones Kraken Este Aquí está la casa del Garmier Simón Hay que plantar Las pinches verrugas Para que crezcan más Y no nos podemos ir Al fin Para matar al pinche dragón Eso lo vamos a dejar Al final Porque queremos Pero se puede ir al Nether Entonces Ah sí, sí, sí Nada más que les digo No se terminen Las pinches cosas Güeyes Planten Sean pinches Este Yo estaba pensando Que no se podía Ni siquiera teletransportar Por ahí No, sí Hay que irse al Nether Para traer material Pero hay que Si traemos verrugas Pues hay que plantarlas Para que salgan más Y Este No maten al pinche dragón No maten al dragón Ya están Les digo que Y no maten al dragón Porque bueno La idea es meter mods En la serie Y bueno Va para largo esto Banda Tiene mucha basura Aquí el Mega Hunter El Mega Hunter Pues güey Vacto, Vacto Vení, vení, vení A ver Ya voy, ya voy Es religioso Mega Es religioso A ver, a ver ¿Qué hizo el Mega? Mira, mira Ala, ala, ala Míralo Un angelito ¿Qué dice? Minerales Y herramienta Hay que ponerle Este, minerales Y pura basura Ponle basura Uno Aquí Ponle Basura Yo no tengo tierra Ponle biodegradable Güey No, hay que ponerle Los letreros Basura biodegradable Y así Su césped Ah, que jota Del pinche Y esta casa tan culera ¿De quién es? Del Jack Ah güey, ¿de quién más? Se está copiando Se está copiando De mi casa Este es del Jack Está bien fea Pobrecito Yo dije que estaba bonita Pero Pues al Chile no Hay un señor zombie Señor zombie Vamos a matar al señor zombie El Justin ya está cortando El puente del amor No El río más Yo no sé por qué lo hizo El río más Está muriendo Con todo lo que da Voy a hacer el puente Por las dudas Dijo No sé para qué Y esta es la casa Del Gusti Del pinche Gusti Está muy como Moderno Muy moderne Ajá Está tipo Así vino a venter A la casa Sí Y aquí ya hizo Una salida Para venir a nadar Y todo el pedo El mamalón Ya tú sabes Ay que romántico Como no tengo Como no tengo más espacio Para construir atrás Ya fue Y dije voy a hacer la entrada Claro Claro que tienes espacio mamón Todavía te queda un chingo de espacio Y si no pones tierra No 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 Pero para eso no Ni ganas No 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 Ya está Bastante que hice la casa Y aquí está la pinche casa Del Kraken Del dios Kraken Dice ese güey Ay un pinche este Creeper banda No yo me voy Yo paso con los Creepers al Chile Están muy cabrones Están muy cabrones Hola señor Creeper Va a tronar güey Tronó Verga Estoy diciendo güey Que están bien perros Y pues bueno banda Y yo por aquí Le voy dejando al video Para este Le digo que nada más era para Venir y presentar A los nuevos integrantes Al pinche Ryumas Y al este Al abuelillo Kraken Que ya andan por acá Mi pinche Juanito Este pinche Juanito También Este güey es mío Es mío Uh 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 Jejeje Ok no Necesitas ponerle una etiqueta Si le voy a poner una etiqueta Para que Para que sea Juanillo Juanillo Pecho amarillo Y pues bueno Vamos a despedir el video Este Kraken Despídete güey Bueno chicos pues Espero que Les haya gustado Este video Y pues que nos sigan En adelante Con todos los Cortos que Vayamos sacando Ya sea Sesiones largas O algún adelanto De lo que hemos avanzado Simón Este Mira 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 Ahora vamos a ver El este Dice Si Está muy bien Ese letrero Este Ryumas Despídete güey Ryumas Ah Sigue Despídete güey Por una vez que Estoy haciendo Mi territorio Que me lo estaría Un creeper Ajá Y ya Ok Este Gusti Despídete Chido Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Si les gustó Obviamente Dejen un dislike Para el bacto Si 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 No No Pero Fuera de joda Esto cuesta una banda Hacer Directamente Y pues nada Tardé como milenio Ahí está el pinche gusti Si 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 Claro Este Este El pinche gusti Un like Un like Si quieres que en este año Le cambie la voz a este güey Yo ya lo veo imposible Pero bueno No está de más Apoyarlo con un like Y si Por el amor Por el amor De dios Por el amor De dios Y pues bueno banda Ya los veo Las hormonas Las hormonas Este güey se traga hormonas De mujeres Si Like por el cartel Banda Este Díganos que opinan Y ahora porque le están pegando al riumas No le peguen No le peguen al riumas Ese riumas Ese riumas Y pues bueno banda Ya los veo en el próximo video Carnales Cuídense Pórtense bien Y pórtense Si se portan Pinche Fucking mal Me invitan Agua Un foso Tengo una idea Sus Sus Suscríbete Y dale like Si quieres Sus Sus Suscríbete No bacteria No Ese es el rubio Sus Sus Suscríbete Y dale like Si quieres Este es el rubio